Imagínate que te dan el primer término de una progresión que es 3 y el cuarto que es 21. ¿Cómo puedes sacar el término general? Ojo cuidado. Si tú sabes que A4 es 21 y tú sabes que la fórmula general para A4 sería A4 igual a A1 que sabes que es 3 más N menos 1 por la diferencia. Lo que no sabes es la diferencia. Pero como sabes que A4 es 21 ¿Cómo te ha quedado? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Aquí he usado la fórmula general. A N es igual a A1 más N menos 1 por D. Y aquí he puesto todo lo que sé. Sé A4, sé el primer término que es 3. Sé que N es 4 porque estoy calculando A4. Y lo que no sé es la diferencia. Me queda esto. Y puedo despejar la diferencia de aquí. Este 3 pasa restando y D es igual a 6. La diferencia es 6. Y ya sabiendo la diferencia, si me piden la suma de los 10 primeros puedo hacerla fácilmente. Voy a calcular A1, A1 no, que es 3. Puedo calcular A10, que sería el primer término que es 3 más 10 menos 1 por la diferencia que es 6. 9 por 6 es 54 más 3 es 57. Y me queda que la suma de los 10 primeros es el primero más el 10 por N, que es 10, partido 2. Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Cuando dice A1, 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 es por Academia Ucero, que yo se lo dije al director, díganme publicidad, tío. ¿No lo sabíais? ¿No la habéis visto la película? Sí. Ah, yo. Claro. Eso es así.